Por servicios ecosistémicos entendemos aquellos procesos que la naturaleza realiza y que permiten la vida de los distintos seres vivos en el planeta. Pero cuáles son y en qué categorías se dividen, lo vamos a revisar en la siguiente cápsula. Un nuevo estudio estimó que el plástico llega a los océanos a través de más de mil ríos, lo que complica las posibles soluciones para enfrentar la contaminación de las aguas. Revisamos esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Bienvenidos a esta edición de Empresa 2050, donde semanalmente queremos mostrarles el camino que están haciendo las empresas, desde las gigantes transnacionales hasta las pymes más pequeñas, para llegar al año 2050 con una producción verde y sostenible. Un recorrido que no siempre es fácil y en este capítulo hemos querido mostrarles cómo avanzan en esta meta las industrias del plástico, la madera y nuestro vino. Aquí comienza Empresa 2050 por un futuro sostenible. La clave en este proceso ha sido Valentina Lira. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Tiene además un diplomado en Administración Ambiental de la Universidad de California en Berkeley. Y trabaja hace ya más de una década en el ámbito de la sostenibilidad de la viña Concha y Toro. Además, a fines del año pasado asumió como la gerenta del área de sostenibilidad corporativa. Vamos a conocer ahora a Valentina Lira. Valentina Lira, la presentamos. Bienvenida, muchísimas gracias por conversar con Empresa 2050 en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa de hoy. Hablemos de ODS. Entre todas las funciones que cumple Pacto Global, una clave es hacer un seguimiento al avance de los objetivos de desarrollo sostenible que están haciendo las empresas chilenas que se han comprometido. Bueno, pensando en ello, Pacto Global creó... Así llegamos al final de Empresa 2050 por un futuro sostenible. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en la próxima edición. Que estén muy bien. Llega el momento de revisar lo más reciente de la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente en este nuevo bloque de Futuro 360. Partimos con una muy buena noticia que habla sobre la importancia de la preservación y los esfuerzos de recuperación de las especies en el mundo porque siete demonios de Tasmania nacieron en estado salvaje en Australia continental después de 3.000 años de que desaparecieran del país. Nos vamos a Francia porque la reconocida Torre Eiffel brilló con más luz que la tradicional pero esta vez bajo una tonalidad completamente verde. La fuente de esa energía es el generador GH2 de EODEV, el que incorpora la tecnología de pila... Llegamos así a un fin de este bloque de Futuro 360 invitándote a revisar todas nuestras plataformas digital y también nuestro portal futuro360.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!